¡Estos bienvenido! Nuestro paso 1 dice en una hoja media, carta, escriba por favor lo siguiente. El concepto de idioma. Si investigamos en internet nos va a decir concepto de idioma. El idioma es un sistema de signos. Lo utiliza una comunidad. Lo utiliza para comunicarse y lo utiliza para comunicarse oralmente o por escrito. Esa sería la primera característica. Segunda característica es el modo particular de hablar de algunas personas o en algunas ocasiones. Enfoquemos gráficamente lo que nos dice este concepto. Un sistema de signos forma un idioma. El idioma lo usa una comunidad. Al final es la comunidad la que hizo el idioma y lo convirtió en un sistema de signos y lo hizo para comunicarse. Pero también es el modo particular de hablar de las personas que integran la comunidad. Esta sería una buena forma de enfocar el concepto de idioma. Paso 2. En una hoja media, carta, escriba por favor lo siguiente. Características del idioma español. ¿Dónde se originó? ¿Cómo llegó a hablarse en Guatemala? Y número 3. ¿Cuántas personas lo hablan en el mundo? Ahora la pregunta es ¿Dónde se originó el idioma español? Obviamente en España. Ahí tenemos España dividida en todas sus regiones y todos sus municipios. Hacia el norte tiene Francia. Hacia el occidente tiene Portugal. Hacia el sur tiene el mar Mediterráneo. Y hacia el norte el mar de la mancha. Luego si nosotros tratamos de ver todo esto en el mundo. Vemos que España está ahí situada en Europa. Y desde ese lugar se trasladó hacia América. La siguiente situación que hay que responder es ¿Cómo llegó a hablarse el idioma español en Guatemala? Todo comenzó cuando Hernán Cortés llegó y conquistó el Imperio Azteca. Uno de los capitanes de Hernán Cortés, que era Pedro de Alvarado, nacido en Badajoz, en el sur de España, viaja hacia Guatemala con la intención de conquistar estos territorios. Pedro de Alvarado es ayudado por un ejército de indígenas tlaxcaltecas, con los cuales logra amenazar e intimidar a las poblaciones indígenas que le oponían en el camino. En Guatemala el principal obstáculo era el pueblo maya quiche. Se dice que estaba comandado por Tecumán y este se le opuso, pero Pedro de Alvarado lo mató. Los españoles lograron conquistar a los pueblos mayas, chincas y otros pueblos que vivían en Guatemala y así fue como se llegó a hablar el idioma español en Guatemala. La última parte de esta pregunta, de este paso, dice cuántas personas hablan español, este idioma. Y la crónica nos dice que son 543 millones de personas que hablan español en todo el mundo. El idioma salió de España y desde España se dirigió hacia lo que hoy se llama América Latina, incluyendo gran parte de Estados Unidos, las islas del Caribe, México, toda Centroamérica y muchos de Sudamérica, ya que en algunas partes de Sudamérica no se habla español, sino portugués y otros idiomas que no se habla español. En todos estos lugares se habla el español. Paso número 3 En una hoja media carta escriba por favor lo siguiente Características del idioma garífuna Tres elementos Primero, dónde se originó Segundo, cómo llegó a hablarse en Guatemala Tercero, cuántas personas lo hablan en el mundo El paso 1 dice dónde se originó el idioma garífuna Entonces tenemos en esta pequeña crónica que en 1653 barcos con esclavos arpan de África Llegan a la isla de San Vicente donde se mezclan con los indígenas caribes Dando origen a los caribes negros o garífunas Luego las fuerzas británicas subyuan a los garífanos, los encarcelan Y muchos de ellos fallecen en el lugar llamado el Sudamérica Luego son desterrados y en 1797 empiezan a llegar a Centroamérica Y aquí se les recibió En Guatemala la población garífuna se haya distribuida o concentrada Principalmente en el departamento de Izabal Ya sabemos que la población garífuna se haya discriminada por toda Centroamérica Pero principalmente en Guatemala, Honduras y Nicaragua Y es un grupo étnico que tiene una producción artística muy muy gratis Es el pueblo garífuna y tenemos el honor Tenemos el honor los guatemaltecos de ser conciudadanos de la maravillosa etnia garífuna Ahora la pregunta es ¿Cuántas personas hablan garífuna? Veamos de Guatemala La otra parte de este paso dice ¿Cuántas personas hablan garífuna? Y la respuesta es que el idioma garífuna es hablado por unas 600 mil personas Entre Guatemala, Honduras y Nicaragua Paso número 4 En una hoja media carta escriba por favor lo siguiente Características del idioma Xinka 1. ¿Dónde se originó? 2. ¿Cómo llegó a hablarse en Guatemala? 3. ¿Cuántas personas lo hablan en el mundo? Se considera que el idioma Xinka antiguamente se hablaba en gran parte del sur oriente de Guatemala Muchos lugares de El Salvador y algunas partes de Honduras, del sur de Honduras Y podemos decir que estamos frente a un grupo de idiomas Colectivamente se llaman idiomas Xinkas Idiomas Xinka Totalmente originarios de Centroamérica ¿Y entonces cómo llegó a hablarse el Xinka en Guatemala? Pues tendremos que decir con mucho orgullo Que el Xinka, el idioma Xinka Que está formado por 9 dialectos distintos Son 9 idiomas los que forman el Xinka Estos idiomas son auténticamente guatemaltecos Son originarios de Guatemala Se originaron en Guatemala En los departamentos que están situados en el oriente de Guatemala ¿Cuántas personas hablan Xinka en Guatemala? Pues según estudios Entre 100 y 250 personas lo hablan perfectamente La cantidad no se conoce ya que desde que comenzó el proyecto de revitalizar los idiomas nacionales No se ha hecho un estudio sobre cuántas personas han recuperado el dominio de los idiomas Xinkas Paso número 5 En una hoja media carta escriba por favor lo siguiente Características de los idiomas mayas 1. ¿Dónde se originaron? 2. ¿Cómo llegó a hablarse en Guatemala? 3. ¿Cuántas personas lo hablan en el mundo? La primera parte que hay que resolver en este paso Es indicar en dónde se originaron los idiomas mayas Pues diremos que los idiomas mayas en primer lugar se originaron En algo que se llama Mesoamérica Ese es el nombre de esta región Y tenemos específicamente Mesoamérica o América Media Está formada por muchísimas regiones culturales Pero entre ellas la región maya En esta región es donde se originaron los idiomas mayas Que son varios Si concretamos nuestra visión de este escenario Podemos ver pues que parte del territorio maya era montañoso Especialmente en Guatemala Y la parte sur de México Y otra parte es selvática Y está formada por una gran extensión Una planicie enorme que es el Petén y la península de Yucatán Si lo vemos ya contemplando o tomando en cuenta Las fronteras que actualmente existen El origen de los idiomas mayas está pues en toda la península de Yucatán El sur de México Toda Guatemala El occidente de Honduras Y todo el país que hoy se llama Belice Y partes de El Salvador Este es el área donde se originaron los idiomas mayas Y donde todavía subsisten La siguiente pregunta es cómo llegaron a hablarse los idiomas mayas en Guatemala Pues aquí se han hablado siempre Guatemala es el país donde se originaron los idiomas mayas La gente de Guatemala es gente maya Esto es original totalmente de nuestro bello pequeño pero bello país Guatemala Con una gente lindísima, maravillosa Tenemos muchas etnias La etnia garífuna, la etnia maya, la etnia xinca Y ahora nosotros los dadinos somos parte de este maravilloso mosaico cultural, lingüístico y espiritual ¿Por qué no decirlo? Somos Guatemala País de los mayas Bueno y sabemos que México es un país enorme Con una gran cantidad de etnias Y un territorio enormemente grande Pero la pregunta es ¿Cuántas personas hablan idiomas mayas en México? Para comenzar Aproximadamente 800 mil personas Ya casi llegando al millón de personas Entre los estados de Capeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas Y en algunos lugares de Oaxaca Todos estos lugares colindantes A excepción de Oaxaca Colindantes con Guatemala Bien y ya sabemos que en México Podemos tener 800 mil personas que hablan maya Pero en Guatemala tenemos Una gran diversidad de idiomas mayas Todos originarios en el mismo tronco Tenemos para el quiche un millón de hablantes Quechí medio millón Quechiquel medio millón Ahí ya llevamos dos millones Más aproximadamente el millón que hay en México Tres millones Luego tenemos el MAM Casi medio millón Tres millones y medio Y luego tenemos Entre el Poconchizo, Tujil, La Chica, Cobal e Ixil Tenemos otro medio millón Aproximadamente Entonces ya hablaremos de cuatro millones Y el resto de idiomas mayas que hay en Guatemala Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos Entonces estamos hablando de cuatro millones y medio Y cinco millones de personas que hablan maya Aparte están las personas ladinas Que hablamos algún idioma maya o varios de ellos O estamos en el proceso de hablar Paso número seis Construya un mapa mental Con todos los elementos que investigó En los pasos anteriores Y la siguiente situación es Que con todo el material que reunimos En las etapas anteriores Vamos a crear un mapa mental De arriba vamos a tener el concepto de idioma Luego el idioma español Garifuna, Xinka e idiomas mayas Y en estas burbujas que están vacías Vamos a colocar los detalles Que hemos averiguado Sobre cada uno de estos idiomas Esta es una idea Sobre cómo hacer este mapa mental En realidad hay muchos tipos de mapas mentales Lo dejamos a la creatividad de cada estudiante Pero pueden usar este modelo Por supuesto Gracias, nos vemos en la próxima entrega Dura Maya e idioma Cachiquel Salve Salve Español Juve La ¡Gracias!